Nos contamos con el presidente de la Unión Deportiva Norte, Dani, la verdad que ha sido un partido de pura mala suerte, ¿no? Porque el equipo trabajó mucho en la primera parte, tuvo la oportunidad, seis ocasiones, sobre todo esa última de Pitu al Palo, la de Cristian Muel del Burrito Y después la segunda parte nada más empezar, ese verdadero golazo de Dani Reyes, que ha sido un verdadero golazo y que marca el partido A pesar que se intentó, pero a la contra de ellos ya sentenciaron el partido con ese 0-2 Bueno, como tú dices, es fútbol, la suerte se viró por el otro lado, creo que lo intentamos hasta el final, los jugadores se vaciaron Y nada, es fútbol, felicitar al Valle Guerra, porque ha tenido más suerte y es justo vencedor del partido Y nada, yo lo único que tengo que decir es agradecerle a los jugadores, al cuerpo técnico, a la afición, estamos maravillosos de todos ellos Y nada, queremos seguir adelante, este norte no se va a caer y el próximo año saldremos con más fuerza Oye, es una verdadera pena, ¿no? Sobre todo ver una afición que ha respaldado el equipo Pero esto es fútbol, esto es deporte y no cabe duda que cuando un equipo se lleva la eliminatoria hay que felicitarlo Y seguir, como tú dices, caminando en el proyecto de cara a la próxima temporada, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, como te digo, felicitarlo, es fútbol, no tuvimos hoy el día Pero creo que tenemos que estar satisfechos porque los jugadores lo han dado todo Cuerpo técnico, afición, colaboradores, patrocinadores O sea, yo creo que ha sido una temporada muy completa para nosotros Estamos orgullosos, nos hubiera gustado pasar de ronda y habernos jugado esa posibilidad contra el San Isidro Pero bueno, no pudo ser, el próximo año estaremos intentando lo de nuevo Nada, yo creo que si tienes algo que decir a tu afición que ha sido la que ha respaldado De la que ha metido este equipo junto a tus jugadores aquí en este semifinal, en este playo de ascenso a la preferente Nada, lo dicho, o sea, es que este norte no sería lo mismo sin la afición que tenemos Nos ha llevado en volandas toda la temporada Los necesitamos, o sea, necesitamos que no se desanimen Y que el próximo año estén como lo han estado todos estos años Animando a nuestros chicos para poder intentar otra vez luchar por quedar campeones y jugarnos en ascenso Nada, dale, felicitate por el gran trabajo que has hecho en esta reunión deportiva norte Y felicitate a ti, a toda la afición, al staff técnico y al equipo Por tomar cuidado siempre cuando pisamos el José Luis Batista de Barruén Muchas gracias a ustedes por haber transmitido este partido Gracias Buen día y hasta luego